Ser Podcast y su gran pregunta era mirándote a los ojos y aguantando el silencio y decía ¿qué? ¿no sabes eso? No Sí Tía, ¿cómo respondes a eso? Yo decía Berto Romero Cardona Me suena ¿qué? Ay, yo no aguanto yo las pausas tan largas no las aguanto Pues dos horas así estaba y luego lo editaba y si había gente que Luego lo editaban y quitaban las pausas y era Berto Romero, Cardona, ¿qué? Había gente que confesaba No, no me quitéis las pausas Por salir de allí no por incomodidad hacia él sino a la situación confesaban cosas que no habían cometido Claro, de los nervios Sí, sí Uno dijo yo mate a Kennedy que venga al FBI No, eso no puede ser Era muy bueno No, que estamos en falso inicio por eso la gente ves que está como en un segundo plano porque antes de empezar nuestro regidor bueno, el regidor del programa no es nuestro yo no cuando voy a casa no me lo llevo Es que yo no a mí no me gusta que me rijan la vida Bueno, pues No, no, yo te lo digo en serio Por los problemas hay que resolver Me lo han propuesto gente me ha propuesto Mira, entro en casa y yo pues doy entrada a tus hijos Entran los niños de colegio Hostia, pues a mí me gusta yo muchísimo Bien, llegan las duchas Y te he dicho A cenar, prevenidos Cinco, cuatro, tres, dos Todavía no, todavía no Todavía no, un momento Los codos fuera de la mesa Vamos Estáis en marca en la cama, ¿no? Estáis en marca los dos Sí, sí Y tú sí, pero claro si estás tú aquí ¡Y ya! Sí, sí, sí Entonces le dice Hacer el amor ¡Y ya! Claro, pero le podrías hasta sobornar Esto me interesaría Le podrías sobornar decirle Oye, márcame sexo esta noche Márcame sexo Entra sexo ¡Ya! Y te da una escaleta cada día que es un orden del día Pues mira, hoy toca sexo Una ilusión Oye, he leído que se han casado otra vez Ben Affleck y... Y Jennifer Jennifer Lowe J.Lowe J.Lowe J.Lowe, sí Y que se han hecho constar en el acuerdo matrimonial Bueno, eso hace tiempo que lo hicieron Que tienen que tener sexo cuatro veces a la semana ¡Hostia! Sí Está por contrato, ¿eh? Lo tienen por contrato Hombre, hombre, hombre Ay, es que no me apetece Pues mañana te tocan tres que estamos a viernes Sí Sí, sí, sí Y cuando estás una semana afuera La otra parte de la pareja tiene pánico a que vuelvas ¿Cómo lo hacen eso? Acumulan Hay una cláusula Acumulación En caso de no ejecutar los coitos No, hombre, caduca No, hombre ¿Sí? ¿Tú crees? Se prorratean Prorrateamos coitos Esta cosa no sé si es bueno o es malo No sé si habla bien de una pareja O... No lo sé Tienes que fijarlo A mí me parece lo típico Que al principio Eso es cheque ilusión Que ilusión Y a las tres meses Es una condena Ya, ya, ya Van al notario otra vez Oye, la quitamos La cláusula Intentas hacer trampas Ya, oye, tres pajas Equivalen a polvo No, no, no Que estamos en este inicio Que no es ni falso inicio Porque cuidado Estáis asistiendo A algo muy importante Es muy nuevo No es falso inicio ¿Qué es? ¿Qué yo no lo sé? Es discusión de falso inicio Ah, vale Sobre falso inicio Vale Estamos discutiendo Discutimos, sí Vamos a hacer falso inicio Claro Pero en realidad Porque todo ha venido De que ha entrado el regidor Eso es Y ha dicho Oye, ¿Vais a hacer falso inicio o no? Y le hemos dicho No, te lo vamos a decir No podemos decir Claro, no lo podemos saber Entonces nadie sabe nada Le hemos dicho ¿Qué te crees que es esto? Esto es como ¿Qué te crees que es esto? El hormiguero Aquí no sabe lo que va a pasar Esto cuando en una época mía En una televisión X Hace ocho años Yo estaba No, no estabas Cuando nos dijo En esa no estabas No me lleves la contraria en eso Como esté luego te vas a enterar Que no estaba Como que a lo mejor estoy Te digo el año Noventa y seis No estaba Voy a decir Estábamos haciendo un programa Ya con esta demencia nuestra Esta cretinidad Este romper el guión Esto que parece muy gracioso Pero que los que trabajan con nosotros Al menos al principio Era una tortura Sí Entonces vino un regidor Que era muy nervioso Siempre comía chicle Con los dos dientes de Alan Y hacía Sí, era muy gracioso Los cogía Tenía una habilidad Con las dos paletas Hacía unas bolas perfectas Y dice Uy, una cosita Una cosita Antes de empezar ¿Y qué se dedicaba A la regiduría como hobby? Porque su oficio principal Sería ese, ¿no? Lo del chicle No, no Bueno, ya, claro, claro Y nos dijo Oye, la mejor pregunta Que me han hecho nunca En un programa de televisión Previamente al programa Dice Cuando vayáis a improvisar ¿Me podréis avisar? Ojo, que ahora te ríes Pero nos Estuvimos casi media hora Debatiéndolo, ¿eh? Claro, pero la improvisación Era un nadie Un protonadio Pero eso volvió a ocurrir Estando ya trabajando yo contigo También hubo un regidor Que nos lo volvió a preguntar Oye, cuando vayáis a improvisar ¿Nos podéis hacer una señal? Ya Y dijimos La señal va a ser vernos improvisar O sea, no hay otra Claro, claro, claro Una señal muy inmediata Entonces yo lo que digo Es que no hagamos falso inicio No La decisión es no hacerlo Pero se ha hecho ya Bueno, pero como no estaba Oficialmente con nomenclatura Bien dicho Pues no existe Vale ¿Eh? Vale ¿Vale? ¿Empezamos? Sí, venga La cadena SER y HBO Max Presentan Nadie Sabe Nada Con Andreu Buenafuente Y Berto Romero ¡Ahora! Muy bien Bienvenidos, bienvenidos A Nadie Sabe Nada ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora ya sí Ahora ya sí Gracias, gracias ¡Qué público! Muy bien, muy bien Me encanta porque Por un momento Había perdido la fe en el público ¿Sabes? Digo ¿Por qué? No, porque es un público respetuoso Sí, que sí Porque es la cantidad justa de público Sí, sí Yo cuando hay más me da miedo Pero así aún Si quisieran matarme Aún me podría escapar Perdona Ahora he estado mirando a un chaval Que está en la primera fila Y llevo una mensita que pone I hate morning people Odio a la gente de la mañana Sí A la gente de la mañana O a la gente que madruga ¿No? Bueno, sí, sí Muy bien Pues eso Sabes que has venido por la mañana, ¿no? Te odias a ti mismo Soy una de esas personas Vale, es una de esas Vale, estupendo Se odia a sí mismo Bueno, Alberto Vamos a hacer un programita de improvisación No podremos avisar de cuando empieza Porque en realidad Todo es improvisación Muy bien ¿Eh? Vale Oye, me ha dicho Bueno, todo, todo Hay cositas preparadas Bueno, lo primero Excelente elección de camisa Gracias Hay risas No entiendo las risas Hay risas También había un cierto componente irónico En mi expresión Tiene una explicación ¿Sí? Y esa explicación Te la voy a dar ¿Cuál es? Esa explicación Es que soy consciente De mi rol en el programa Mi papel ¿Estás seguro? Sí Soy divulgador textil Ajá Como ya he comentado varias veces Y eso lleva una responsabilidad Muy bien Y tengo que En realidad me siento Como un modelo De moda Vale Masculina ¿Sabes que para ser modelo de moda No solo necesitas sentirlo tú Sino que lo sientan los demás también O sea, no es una decisión unilateral Tengo la actitud Igual no el cuerpo Absoluto Bueno Sí, sí andar como un modelo Ah, sí Sí, voy a hacerlo Adelante, claro que sí Andar como un modelo Bueno, Andréu va a andar como un modelo O lo que él cree que es andar como un modelo ¿Qué es? Bueno, que es ir un poco rápido ¿No? Básicamente Es ir rápido Es ir rápido Comentario Edge El modelo siempre es alguien Que está a punto de perder el autobús Vamos a ver Pero no quiere perder los papeles Muy bien Consiste básicamente en andar un poco rápido ¿No? Y es... Atención a la parada Sí La parada con vuelta Muy bien Muy bien Mira este abrazo Mira este abrazo Míralo, mira Un brazo le cuelga Mira este abrazo Brazo colgandero Brazo colgandero Da la vuelta Está muy bien Y el brazo parece perder Parece uno de los gigantes del carnaval de Solsona Sí Es verdad Sabes que el carnaval de Solsona Tiene unos gigantes con la mano suelta Sí Y la mano como de felpa Que pesa mucho Entonces empiezan a rodar Aquello se estira Y te dan la cabeza Te da una hostia guapa, ¿no? Sí, sí, sí No, bueno Aparte de modelo Los jagan botch Que lo llaman El gigante loco Eso lo digo de broma Pero... ¿Puedo probar? ¿Yo me puedes enseñar? Sí, hombre Mira ¿Quieres que venga delante y tú me sigues? Entonces no me verás Es que no sé si pasaremos Me encanta Es que me encanta Mira que tengo años con él No, luego lo miro por la tele Sí, claro Bueno, a ver No sé si pasaremos por ahí No, pero tú solo evalúame Vale, venga Vale, yo intento hacer lo que has hecho tú Venga, adelante Rápido No, para mi gusto Se ha pasado Esto es lo mismo que tú He caminado rápido Y he girado Dando... Pero para mi gusto Has ido con un poco en culo cagado Bueno Has ido con el culo así para abajo Como si llevaras ahí un... No Vas arriba Pecho arriba Luz Aquí tienes luz En las tetas tienes luz ¿Ah, sí? Das luz Hostia, como Iron Man Qué ilusión Das luz Venga Ahí, ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Ahora sí Vale, gracias Ahora sí Oye, pues nos podemos dedicar a esto Yo creo que sí Nos podemos dedicar a esto Me parece que sí Pero vamos Esto no es lo importante Lo importante es que creo que debo divulgar Pues... Moda Moda masculina Muy bien Y entonces te estás orientando a camisa floreada Voy a poner cosas que... Que bueno, voy a arriesgar Muy bien Creo que puedo arriesgar Muy bien Me lo puedo permitir Yo me mantendré firme en la sobriedad Para dar una... Para dar un equilibrio Que por edad Yo diría Que a lo mejor te tocaría a ti este papel Tú eres más joven que yo Es que yo creo que me he saltado esa etapa ya Ya, ya Yo creo que ya Por dentro soy más mayor que tú Puede ser, ¿no? Que cuando nos retiremos Tú seas mayor que yo Puede ser Vale, vale Creo que ya está ocurriendo Me hayas pasado por la derecha Oye, ¿te acuerdas que te hablé del reloj? Tengo un reloj en mi casa Que al parecer Lo heredamos de casa de mi suegro Que decía mi mujer Que iba controlado por radio Y el reloj lleva ya como una semana Dando vueltas como un puto loco Y ha perdido la... No sé qué le pasa Sí, lo comentamos aquí Era una metáfora de la vida Un reloj que está así Dando vueltas el minutero sin parar Y me dijo mi mujer que... Hostia, ¿estos pájaros van con el reloj o no? Eso es en casa Coño, ¿pero dónde vives, nene? Al lado de la montaña Un privilegiado Mira, mira, mira Escucha Eso es un ruiseñor No sé si es el mismo Pero cada año se instala un ruiseñor Sí, seguro, seguro El ruiseñor No sé si habéis tenido oportunidad Escucharlo Tiene un canto precioso Lo que no se han contado nunca A lo mejor Es que canta Las 24 putas horas Pero precioso, ¿eh? Es tan bonito que no te agobia Pero si decides escucharlo Flipas Porque está todo el día Luego por la noche también Y yo pienso ¿Qué coño dice? Mira Tú imagínate que sea una persona En un ruiseñor Es el tontico del pueblo ¿Qué hora es? ¿Qué has comido? ¿Te gusta España? Todo el rato O sea, todo el rato Eso es Pues al lado de casa Qué bonito Entonces llega como 11 minutos 20 segundos Dura el vídeo ¿Y por qué? ¿Por qué para dónde grabar? Claro, claro Todo el día No duerme No duerme Igual dormido sigue Sueña despierto Es un idiota Bueno, pero idiota no Joder ¿Pero qué dice? Es el soundtrack de la naturaleza Uy, un día tendríamos que... Busqué información, perdona Y decía que es que son cantos Para atraer a la hembra Bueno O sea, está 24 horas diciendo ¡Eh, que te fallo! ¡Eh, que te fallo! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ya verás! Y a veces territoriales de amenaza y de amenaza de guerra ¿Ah, sí? Sí, una vez escuché a un experto en pájaros, pajarólogo Te fallo, te mato No, como te acerques, te mato Como te acerques, te mato Dice, lo que tú a veces interpretas como un canto idílico Prácticamente un paraíso El soundtrack de un paraíso A lo mejor es una declaración de guerra Sí, sí Como te acerques, te mato Una mierda para ti No, cabrón, ¿sí qué? Es verdad Sí Bueno, pues el reloj sigue así Y me ha dicho el equipo que hoy tenemos a un experto en relojes Que se llama, como debe llamarse cualquier experto en relojes Claro Juan Carlos Hombre, muy bien ¿Y ha venido al programa? ¿Dónde estás? ¿Es la primera vez que viene alguien? Ah, está por teléfono Ya me extrañaba a mí Vale, lo habéis buscado vosotros Claro Hostia, qué competente A ver, a ver Hola, Juan Carlos Bueno Ah, sí 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 Vaya broma, ¿eh? Vaya equipo, ¿eh? Vaya broma Qué broma No lo he visto venir, ¿eh? No, volvemos a llamar Sí Pero ha funcionado, ¿eh? Ahora ya lo que venga es de más a más Yo creo que tenemos un experto y tal Adelante Pi, pi, pi Que también te sugiré muchas cosas No estaba escuchando He dicho yo, con estos burros Claro A mí me van a manchar la imagen Bueno, ¿qué pasa? Que te contaría Nos contaría este hombre ¿Por qué ese reloj va loco? Si quiere hablar, sí Ah, vale, vale Bueno ¿Qué está? ¿Disponible? ¿Me avisáis cuando lo tengamos? ¿O si no seguimos nosotros con el programa? Sí, cuando sea será Pues vamos a leer Bien, no, no vamos a leer nada Vamos a vivir un momento memorable Música De momento memorable Hostia Nadie sabe nada ¿Quieres cantarlo? Sí Venga, adelante Vuelveme al principio Memorable para ti Momento Vale, venga Momento memorable Momento para recordar Quítala, quítala ¿No te exiges mucho? O sea, vas muy alto, ¿no? No, pero llego Y si vas haciendo subidas Te va a petar el... Comprobemos Venga, adelante, va Momento memorable Momento para recordar Momento No acordáis todavía Que aún no he podido acabar Venga, adelante Venga, adelante Para ti Para ti ¡Vamos! Qué bonito Me duele la cabeza ¿Cómo estás? Me duele la cabeza Vale, vale, vale Me duele la cabeza Igual no te viene bien cantarlo Porque no lo vas a poder vivir bien ¿No? Eso te quita la sinusitis Disuelve el moco Bueno, me ha dicho el equipo Lo tienes debajo de la mesa Y ya sabéis que esta mesa Práctica no es Entonces, tengo que Tengo que bajar a abajo de la mesa Adelante Como el que va a arreglar un coche Adelante Si puedes llenar tú, por favor Con la música Vale Y ahora busca Bajo la mesa El objeto Hostia, un cuadro Berto ¿Un regalo? Un regalo para ti Muchas veces Muchas veces Hemos hecho broma Y creo que hablo en nombre de todos Porque yo lo digo Y los demás se ríen Estamos todos en esta mierda De tu nariz Hostia, qué sorpresa No esperaba que volviera a ese tema Tu nariz Lo hemos trabajado mucho Tu nariz Tu nariz No, cántala tú Si no sabes meterte con mi nariz Cántala tú Tu nariz ha sido faro De occidente Es verdad De la comedia Ha sido estandarte Ha sido quilla de la vanguardia Ha sido quilla Ha sido muchas cosas Y merecía un reconocimiento Y un ennoblecimiento También al mismo tiempo Muchas gracias No le viene mal Merecimiento, ennoblecimiento Menos los Menos los Menos No te metas ahí Es igual ya No, nada, nada Que por fin No digo que zanje el tema Porque yo desde aquí digo Voy a hacer bromas de tu nariz Toda la puta vida Hombre, claro que sí Hasta que yo me muera Y te vienen muy buenos años Muy buenos años Ya lo sé Porque sabes que la gente Cuando envejece Le crece un 20% La nariz y las orejas Pues a ti te va a tapar la boca Que lo sepas Vas a poder Con la puntica en la lengua Te pueden mocar Un elfo Vale, vale Bueno, no ¿Cómo funciona esto? Sí, claro Esto es body shaming Esto ahora está fatal Porque yo no me Porque no me traumo Pero si me traumara Dame, no Este tío va a la cárcel Esto que vas a ver Este tío está cancelado Dame, no Esto que te regalo Y lo hago en nombre De todos los oyentes Que ellos no han hecho nada Ni van a pagar nada Pero yo los incluyo Ya que estamos juntos Gracias En esta movida Esto es para ti Para que siempre la tengas presente La nariz Es muy difícil No tenerla presente Ya, ya, ya Está Desenvolviendo El regalo Es un mapa De tu nariz Hostia, muchas gracias Qué bonito Qué bonito Yo creo que sí Muchas gracias A ti, hombre Ya puedes quitar el memorable si quieres Es un dibujo de Andréo En el que se ve mi nariz Y como una carretera Que comienza arriba en el puente Sí Donde está Berto Y baja hasta abajo Donde pone Romero Un día estaba haciendo yo la siesta Sí Que los mejores momentos de mi vida Pasan ahí Lo sé Y de repente pensé Pues sí, es un poco mi éxdota Sí Si es tecdota Y pensé Hostia, la nariz de Berto Es tan importante Que podría ser una isla en sí misma Un país Si fuera un país Qué mapa tendría Es precioso Entonces lo hice Y pensé que une dos ciudades Una es Berto Y la otra es Romero Que están a cada punta de la Muy bonita Fíjate que la fosa Hace las veces como de Como de playa Sí De bahía natural Una playa negra De arena volcánica Una playa de arena volcánica Una playa negra Porque a lo mejor también hay más cosas Si quieres entrar en detalles Me gusta Me estimula además Sabes que yo no tengo No tengo costumbre de pintar y dibujar Pero sí que No se me da del todo mal Y viendo esto Me comprometo a hacerte uno a ti Sí Pero con tus huevos Un mapa de tus huevos Perfecto ¿Vale? Perfecto Perfecto Venga Venga muy bien Ah, qué bien Bueno Tenemos al experto en relojes al teléfono Juan Carlos A mí no me interesa A mí no me interesa Pero bueno Sí, vale, vale Juan Carlos No es broma Hola, ¿qué tal? Hola, Juan Carlos Hola, buenas Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nadie sabe nada Muchas gracias A ver, yo estudié relojería un año y medio Bueno, casi dos años ¿Esto se puede estudiar? Sí, sí Sí, en FP además Yo hice FP relojería Pero que te enseñan Las horas, dar cuerda No, no, no Pero te enseñan de verdad Relojes con coronas La primera parte Perdona, ¿has dicho relojes de coco? No, no Con coronas Con coronas Ah, he entendido Relojes de coco Y pensaba que era un tipo Relojes de coco Pero que era comestible En la calle Motores sin número Este era el colegio virgen de la Merced Y entonces ¿Dónde? ¿En qué ciudad, Juan Carlos? En Barcelona En Detroit, ¿no? La ciudad del motor En Barcelona, sí Muy bien Barcelona, España Y es la única escuela de relojería Que había en España Y que sigue habiendo, me parece En FP Y hice relojería Pero hace mucho Y no me acuerdo Pero tengo una Bueno, vas bien Una hipótesis Sí Adelante Y es que Tu reloj funciona bien, Berto Sí Lo que no funciona bien es el mundo, ¿no? O sea, el resto de los relojes del mundo Van despacio Sin duda Pero esto es Realmente estás tú O sea, es como una broma No tienes información real Es mi única interpretación Tu reloj va bien Y es posible que O sea, hay dos explicaciones posibles Especial relojería Nadie sabe nada Con un señor que dice que sabe Pero que no se acuerda de nada Pero que hasta el momento Es ideal Es ideal para el programa Adelante, Juan Carlos Hace mucho Hace mucho Yo tenía 16 años Cuando estudié relojería O yo voy a pedir Y otras cosas Pero yo tenía 16 Hice año y medio Te digo Y Te viene aprovechado, ¿eh? Juan Carlos Sí He aprovechado mucho Porque yo quería hacer BUB Pero no pude hacer BUB Porque no tenía el graduado Es por arte Solo tenía el certificado Pero a ti te ha contratado el equipo ¿En calidad de qué? O sea ¿Quién se ha puesto en contacto contigo? Exactamente Me han llamado Y dicen Oye, ¿quieres participar? Porque me suena que tú hiciste relojería Y yo he dicho Sí ¿Para qué? Para que nadie se ve nada Y bueno, vale Pero digo No sé mucho Porque se me ha olvidado Es igual Tú di lo que quieras Eso es lo que me han dicho ellos Vale, vale O sea Quiero decir que no es culpa mía Ellos me han dicho no Digo Pero si quieres me informo Ya Ya, bueno El equipo nos está dando una información Que debemos compartir Con nuestros amigos oyentes Nos dicen Es Juan Carlos Ortega Pero es real Que sabe de relojes Se lo podéis decir Señoras y señores Juan Carlos Ortega Uno de los mejores humoristas de este país No solo es Juan Carlos Ortega No, pero chica Pero que es verdad Lo de relojería Cierto Yo estudié Un año y medio De relojería En FP Que es la única escuela Creo que de España Donde se hace relojería Pero luego me fui Me fui porque no O sea No terminaba de entender Sí Sí, 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 sí Cómo funcionaba Escúchame, Juan Carlos ¿Te das cuenta De que tanto hacer programas Donde entrevistas A supuestos especialistas O oyentes Has atravesado el espejo Y te has convertido En uno de ellos ¿No? Sí, hostia Sí, sí, no, no Me he convertido En un experto Que no es experto realmente Pero todo lo que estoy diciendo A diferencia de lo que hago En mis programas Lo que estoy diciendo Es cierto Es cierto Que yo estudié relojería Y la hipótesis Que yo planteo Que es improbable Pero os juro Que es posible Es muy improbable Que el reloj de Berto Funcione bien Y sea el resto De los relojes del mundo Los que funcionen más Pero es una posibilidad Real Pero Juan Carlos Tú conocías La existencia De estos relojes Que van como a través de radio Conectados con no sé qué De radio Van con Suiza Van conectados con Suiza ¿Y qué es que Suiza Suiza emite una señal De radio Y los relojes se conectan? De hecho Los relojes que hay en la radio En todas las radios Que son estos rojos Que marcan Están conectados Al reloj atómico Que mucha gente dice Son relojes atómicos No No son relojes atómicos Están conectados Con un reloj atómico Ahora está saliendo El especialista Ahora sí Ahora ha salido de dentro Ha salido Ahora realmente salido No, pero es verdad No son relojes atómicos Están Bueno, reciben unas señales Electromagnéticas Sí, sí, sí Estás como resfriado ¿No, Juan Carlos? Te noto la onda No, es tumbado Ah, vale Tiene la voz de esta pachorrona ¿No? La pachorrona esta Totalmente Mira, si me pongo de pie La voz cambia Un poquito más aguda ¿Ves? Cuando me pongo de pie Es verdad Es más aguda Es más aguda No he aportado mucho No Prácticamente nada No, pero también ha venido bien Para saludarte Cosa que siempre es agradable Y yo qué sé Solo por eso ya ha valido la pena ¿No? Yo os escucho siempre Hostia Creo que es el mejor programa Que hay en la cadena cero Bueno, si no Pero tú tampoco estás mal Nosotros a ti también Sí, sí Túmbate otra vez Túmbate otra vez Personalmente Ha ganado un poco de peso ¿No? Sí Más grave Una voz más grave Hombre, a mí la papada Me hace de subwoofer Oye, si se tumbara Todo el público en su casa ¿Tú crees que cambiaría algo? Sí, sí Podemos convocar a la gente A que se tumbe Sí, hombre, claro Vale No, pero el público Que tenéis ahí ahora mismo ¿Por qué no os tumbáis? No, hombre No se pueden tumbar Que no caben Sí, porque no quieren Si quieren Si se contrapechan uno con otro Bueno, vamos a ver Estamos todos tumbados El invitado Los presentadores Esto solo me puede pasar aquí Gracias, Juan Carlos Un abrazo muy grande Fíjense que me estoy dando la voz Y perdón por no haber dado una explicación Gracias, Juan Carlos Dios Hasta la próxima Que Dios os bendiga Adiós Adiós Como los papéis, ¿no? Váñales ¿Por qué no vas al gimnasio? Digo, si hago gimnasio en la radio Venga, vamos con preguntas Nadie sabe nada Marta desde Calella Dice Hola Me gustó mucho Cómo cantasteis Fum, fum, fum Por Sant Jordi Sí Yo ahí veo un disco De villancicos Conjuntos ¿Sabéis alguno más? Samanté Navideño Bueno, a ver A ver Cantar Yo creo que tendríamos que haber aprendido la lección De lo que ocurrió en Sant Jordi Cuando empezamos a cantar Sí Ya han pasado unos meses Porque estamos ya muy Sí, sí, sí A mí me da miedo El tema me da miedo Pero lo que pasó en Sant Jordi Fue muy fuerte Vamos a recordarlo Por si alguien no lo recuerda En estos momentos Sí Estábamos haciendo el programa En aquel momento Solo para la cadena SER Y estábamos en la calle Caspe de Barcelona 23 de abril de 2022 Una ilusión tremenda Más de 4.000 personas Sí, según la Guardia Urbana 550 Exacto, exacto Había gente Y de repente Vamos a verlo Estábamos ahí Sí Y escucharlo también ¿Ves? Muy bien No sé qué Hablábamos Que si esto Que si lo otro Uy, que está lloviendo Atención Me cago la madre Me voy, ya me voy Venga, márchese Márchese Hostia, aprieta Está apretando fuerte Está cayendo piedra Hostia Piedra, piedra Piedra Por favor Pónganse a resguardo Voy a seguir haciendo el programa Como la banda del Titanic Siguió tocando Mientras ha quedarse un día El nadie sabe nada A veces es así Empieza bien y se tuerce Sí Bueno, fue tremendo Fue tremendo Esto fue tremendo Además Provocó muchas pérdidas A muchos libreros A muchos libreros Fue un drama Y yo siempre Me ha quedado dentro Que fue cosa mía Entonces no sé si habría que seguir cantando Yo te quiero decir una cosa Que lo decida el público Hombre, sí El público El público sí, ¿no? Está igual Todo No tiene conocimiento Que no lo ves Que no tiene conocimiento Yo te digo una cosa A pesar de que todo está En esa nebulosa De la memoria Pasada por agua Allí pasaron cosas muy interesantes Por ejemplo Indultamos Un saco lleno de pollos de goma Como este Hombre, indultamos Es que yo Yo vi escenas de violencia extrema Sí Lanzamos un pollo al público Uno solo Y vi cuatro personas Adultas No estoy hablando de Chiquillos O adolescentes Llevados por las hormonas No Adultos Luchando por un pollo Dándose codazos feos Y acabaron Trincando uno la cabeza Y el otro cuerpo Decapitando al pollo Es lo que fue Un ejemplo gráfico De que Íbamos por mal camino Terrible Dijimos No vamos a lanzar Los pollos Porque esto puede ser Puede ser una avalancha Ya, ya, ya Pero eso ¿Qué trajo Bajo el brazo? Pues que había un saco Lleno de pollos Que cuando sonaban todos a la vez Era muy gracioso Y dijimos Oye, pues tenemos Un nuevo instrumento Es un nuevo instrumento Al que llamamos Chicken Sack Chicken Sack Y lo tenemos preparado por aquí Si queréis traerlo Y por tanto un aplauso Que les traigan el Chicken Sack Por favor ¿Dónde está? Míralo Bueno Muchas gracias Compañero Déjalo aquí En el mitad del escenario Bueno, es un saco Lleno de pollos de goma Sí Tenemos que decir Que el equipo Lo ha ido a comprar A un bazar chino Que hay aquí Y la persona que había No da crédito Sí Bueno, pero a ver una cosa Con ese temple oriental Que tienen Dice ¿Tiene pollos de goma? Dice, sí Y le dice nuestro compañero Dame 100 Esto se lo dices a cualquier otro Y dice Hombre, pero hemos tenido que avisar Dice Sí, un momento Pide en otra tienda Dame 100 Ah, dijo Pide en otra tienda Pide en otra tienda Se coordinan entre ellos Hay unos túneles por abajo Y se comunican todos Y entonces Llegaron un montón Y quiere más ¿Cómo no van a dominar el mundo? Claro, quiere mil más Y dijimos No, de momento no Y aquí están los 100 100 pollos de goma Y lo que hemos descubierto Es que si Un pollo de goma Simplemente uno apretado Da uno de los sonidos Más adictivos Y más maravillosos De la naturaleza Pero 100 100 100 es una letanía Es una movida Totalmente nueva O sea, es un baile nuevo ¿Cómo dijiste tú? Que te traía notas De melancolía, ¿no? Sí, me da melancolía Me da Tiene trazas de gaita Sí Tiene como todos los instrumentos Melancólicos Juntos aquí ¿Cómo se toca? Con el culo Se toca con el culo Andreu Sí Se sienta El día del programa de San Jordi Se Ya Se los folló No, no, no Se puso encima Y culeó Y le tuvimos que decir Andreu No Había mucha gente No se toca así el chicken sack No, no Se toca así otro sack Pero no es el chicken Bueno, si lo usas para rock and roll Sí Pero bueno Entonces El sonido es este Adelante Vamos a ver Yo también me lo pongo Que si tenemos estéreo Quitad música, por favor A ver, a ver Muchas gracias Quisiera Quisiera que apreciáramos todos Varias cosas Está la nota corta Está la nota larga Vale, vale Pero parece que has cagado Pues qué programa Todo el programa por el suelo Vale Bueno, entonces A mí se me ocurrió una cosa Esta mañana Cuando pensaba en esto Lo toco de pecho, ¿vale? No fornico No, no, no Toca pecho Toca pecho Es claro Pero es que hace el efecto A ver No es un instrumento fácil de tocar No es fácil de tocar Pero tampoco lo es el teremil Tampoco es Hostia No son instrumentos fáciles de tocar Joder Pero no por eso ¿Te imaginas? En un recinto Teatro de la Opera de Madrid Dice Ahora El intérprete de Chicken Sack ¿Qué tal tío? Buenas noches ¿Intérprete de Chicken Sack? Con smoking, ¿eh? Sí, sí, sí Por supuesto Lo pone aquí Se empieza a tirar encima Bueno, la cuestión es que Yo he pensado hasta mañana Si se podría homologar esto Como instrumento nuevo No sé si hay ¿Alguien aquí es músico o música? ¿Alguien sabe cómo funciona esto? Si hay alguna entidad Que se encarga de dar el marchamo De Oye, sí Esto es un instrumento Tiene que haber Yo creo que es nuevo Creo que es un baile nuevo Y creo que podríamos iniciar El procedimiento para Una academia de la música Oficial, ¿no? He pensado que Misterio de cultura Misterio de cultura y deportes A lo mejor he pensado Tienen las dos cosas A lo mejor te exigen Una composición hecha para Chicken Sack Eso lo podemos asumir Ah, sí, sí Tenemos amigos músicos Podemos pedir una pieza Para Chicken Sack Sí ¿Tú quién crees que podría hacerlo esto? Dime, dime Yo por mi parte voy a intentar elevar esto A ver qué ocurre Venga, Chicken Sack queda ya homologado Bueno, de momento no oficialmente Pero así al menos en nuestras cabezas En la cadena SER Nadie sabe nada Disponible para televisión En HBO Max Y ahora para acabar de arriesgar más Voy a comer chocolate Hostia, chocolate 70% Yo creo que es el mejor equilibrio ¿Sabes que la última vez que me comí Uno me entró como una borrachera? Sí Dice cosas muy locas ¿Quieres? Ay, claro Hombre ¿Sí? A los borrachos de chocolate también Venga, toma Venga Ya lo noto Noto subidor Bueno Ray de redes Desde Twitter dice Cuando estáis en un concierto Y hay una canción De la que no sabéis la letra ¿Reconocéis la ignorancia Y os calláis? ¿O hacéis ver que os la sabéis Moviendo los labios al tuntún? Yo hago las dos cosas ¿Qué? Yo hago las dos cosas ¿Te puedo contar una piepécdota? Por favor Que va un poquito en colaboración Está bueno, ¿eh? Está bueno, sí Es bibliócrata de mi infancia Lo digo por si quieres poner música medieval Cabrón Ah, sí Es que últimamente le he dado por ahí Yo soy tan tonto que digo No, pónmela, pónmela Es Ramón, ¿eh? Yo no hago nada Día de mi primera comunión Un poquito antes del medievo No tienes nada No Estábamos todos allí Y vienen muchos familiares A la primera comunión En aquella época yo iba a un colegio religioso Y bueno, pues había que hacer la comunión Porque quedaba feo, ¿no? Es decir, el chiquillo no va a ir Voy Bueno, quedaba feo, claro Que por cierto Tengo una foto donde salen 70 niños Todos con trajecico Y el único que va con pantalón corto Soy yo Hostia, ¿no te avisaron? No, no En mi casa decidieron que tenía que ir con bermudas Y se ve todo el mundo oscuro Y un niño como si fuera de Miami Moreno, con color crema Y las rodillicas al aire Siempre lo comentaba en casa Pero nadie repara en esto Esa foto traerla un día y la vemos Hostia, pues sí Una cabeza, nene Ya me imagino Hostia, qué cabeza Se veía de eso Es que desarrolló la cabeza antes Y luego el cuerpo se acompasó, ¿no? Sí No mucho, pero se acompasó Entonces yo estoy tomando la primera comunión La hostia La hostia clásica Degustando ese panecillo Bueno, degustando Bueno, tiene poco Ya Mira, el cuero me la da Y tal Estaban los familiares La oblea La oblea La oblea Como las bicicletas Y entonces Una broma lingüística Que no se puede desarrollar Y vienen familiares A ese recinto Muy bonito, por cierto Una iglesia como Modernita Y tal Dentro del colegio de curas ¿Y qué pasa en esos sitios? Que ponen los cancioneros ¿Sabes? Ahí en los banquitos Porque ellos prevén Que la gente no va No va siempre por la calle Con un cancionero de misa Sí Eso está bien tirado, ¿eh? Que tú dices Ay, cantaría Pero no los tengo ¡Pum! Ahí lo tienes Y en eso Que toda mi familia Pues se pone ahí ¿Es el subtitulado De la iglesia católica? Bueno Yo bueno Sí El singalong El singalong Sí Sí La banda sonora, ¿no? Entonces hay un momento En que el oficiante Me encanta el concepto El oficiante Dice Con esa parsimonia Que tienen los curas ¿Sabes qué prisa no llevan, no? Están ahí Venga, ¿cómo estáis? Poneros de pie la gente Ay, menos mal Me estiro el pantalón Bueno Esas cosas de la ceremonia Y dice Ahora vamos a cantar Ahora vamos a cantar Ahora Agafeo el cancioné Decía coger el cancionero Yo te traduzco Vale La número 56 El número 56 Entonces la gente La cogía Y él siempre arranca Porque el cura Otra cosa no El cura no Es una señora Que es un poco sorda Sí Es un poco Ay, no se ve bien Espera, ahora no me acuerdo Lo que te iba a contar Ah, sí, sí Que el cura no Otra cosa no Pero es un frontman De puta madre Se pone en el escenario Se pone en el escenario O altar Va hacia el frente Como diciendo Ya os llevo yo a todos Con Yo marco la nota Sí, sí, sí Eso no se valora lo suficiente Porque la gente está allí Con la cara espera No se queda No afinan Y él que ha estudiado canto Claro Porque el cura ha estudiado canto Sí, es troncal En cura es troncal ¿Qué es troncal? Pues que es la asignatura Ah, vale Perdona, es que como no he estudiado No me sonaba todo muy extraño Es troncal de canto Vale, pues el hombre Se pone allí y dice Número 56 Número 50 Ah, bueno Número 56 Número 56 Sí ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Cincuenta y seis? Ah, sí No, esto es de Jesucristo Superstar ¿Te imaginas que va a cantar? Bueno, una de misa Yo no me acuerdo Joder, hace tanto Y él le marca Y todo el mundo Busca la nota Sí, sí, sí Y tenía yo una tía abuela Porque mis abuelas Eran muchas semanas ¿Nombre? Siempre acostumbran a ser muy buenos Los nombres de tía abuela No, no Bueno, creo que Paca, Ricarda Tienes nombres así Bueno, todas mis abuelas Llaman Paca, Marquina Juana, Laura Marquina Marquina, Marquina Le ponemos Marquina Marquina Entonces Marquina Que dice Otra cosa no Pero yo Donde fueras Haz lo que vieras Vale Entonces coge el cancionero Y se pone A mover la boca Como un muñeco de ventriloquo Sí, ella hacía playback De lo que cantaban los demás Hostia, qué listo Sí, sí Qué listo Hasta que mi padre Le pega así un codazo Y le dice Porque era su madre Dice Mamá Mamá Lleva usted el cancionero Al revés Y la Marquina hace Gira Y pero oye Que no le importó nada Y siguió cantando Y eso fue muy celebrado Ella cantó a media misa Con el cancionero al revés Hostia Que parecía que cantara hebreo ¿Sabes? Muy bien, hasta aquí Mi vivecdota Bueno, yo te he contado Bueno, ya te conté La de mi abuela Que se metía Que se metió en una misa En un entierro Porque iba a haber entierros Sí Y entonces quería salir Pero como Que el que va a dar un paseo Bueno, era una de sus aficiones Cuando había entierro Iba a la iglesia Y se metía a verlo Entonces ella pues miraba Se entretenía A ver quién lloraba A quién no Cosas de mi abuela Que era muy mala Sí Y entonces se ve que Quería salir Esto ya lo he contado Creo que se quería salir Y entonces como había mucha gente Porque ese día El muerto era popular No podía Y entonces simuló un desmayo Para que la sacaran Sí Entonces la señora Esta señora mayor Ya casi 90 años Vestida de negro Parecía Darth Vader Mi abuela Te lo he contado muchas veces Sí, sí, sí Una gafa de culo de vaso El bastón era como La espada láser Tenía asma Entonces le llamábamos La abuela Vader Claro Y entonces empezó La sacaron de allí Y cuando la sacaron Que ella como si se hubiera Desvanecido Aguantando el papel Se sacudió así un poco el polvo Y dijo Bueno me voy a mi casa Pum 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 Y se fue para casa Y cuando llegó a casa Llegó a casa Y a mi padre lo alertaron Fueron a buscar a mi padre Que estaba en el bar Que era donde estaba normalmente En la oficina Echando una partida Oye ve a tu casa Que tu madre Y entonces fue Y le dijo ¿Qué ha pasado? Y dice no que yo me quería ir Estaba lleno de gente Pues mi abuela hablaba siempre Como con toda la energía Al final de la frase Ah sí He comido más pescado En esta casa Que en toda mi puta vida Y metía todo En lo que le quedaba Al final Es agradable ¿no? Esta señora Yo cuando la pillaba Yo cuando la pillaba bebiendo anís Esto es para quitarme La salubre De la boca En el grito final Que embriera un grito final Oye 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 Tiene una energía Hostia qué fuerte Muy jodidas. Bueno, bueno, pues oye, un aplauso para todos. Vuelen en memoria. Oh, sí. Nada. A ver, a ver. Sara, desde Lucena, dice, ¿qué pensáis de lo de mandar un mensaje antes para preguntar si puedes llamar? Yo creo que se nos está yendo de las manos. Ayer una compañera de trabajo se le fue la olla y me llamó para preguntarme si me podía llamar. Que la gente llame y ya está, coño, dice. Por teléfono, dice. Sí. Se ha perdido, ¿no? Se está perdiendo. Pero yo soy de los que piden permiso para llamar. Claro. Sí, hombre, yo llamo. Digo, yo pido. Digo, yo digo, ¿te puedo llamar? Ya, pero eso también es un poco, ¿qué te van a decir? No. Pues yo a veces digo que no. Si lo pides es el preámbulo de la llamada. No, te puedo llamar, digo, llámame a tal hora, que ahora estoy ocupado. Ya está. Ya, ya. Claro, esta gente se enfada por todo. ¿Y no te pasa que cuando suena el teléfono ya crees que ha pasado algo chungo? Total. Porque ya está sujeto a alarma, ¿no? No es placer. Sí, sí. Y si alguien te dice, no, llamaba para ver cómo estabas, piensa. El teléfono se ha convertido en heraldo de malas noticias. Claro. O de publicidad comercial. Hombre, por favor. Bueno, bueno, que el otro día tuve otro altercado yo por teléfono. Hostia, en tu relación. En mi relación de amor-odio en la que no hay amor. Con el teléfono. Sí. Que me llama, suena el teléfono. El teléfono fijo en casa solo está para esto, para publicidad. Claro. Esto es un poco de denuncia, un poco de programa de consumidores. Puede ser. Puede ser. ¿Te parece bien? ¿Quieres? Lo quiero hacer, sí. Venga, vas a ver. Si lo quieres, lo tienes. Sí, venga, vas a ver. Espera. Falao, falao. No, no, que presentes. ¿Eh? Que presente. Sí, ya voy a presentar. Ah, vale. A ver, es que me estoy metiendo en el papel. Ah, vale. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con las compañías de telefonía? ¿Por qué? Gloria Serra puede estar con ese. Gloria Serra, que es una periodista... Sí, pero es que Gloria trabaja mejor... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con las compañías de telefonía? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa ahí? Es así, ¿no? ¿Dónde está la ley de la intimidad cuando se la necesita? ¿Y la protección de datos? Ya está, es igual. Prefiero enfadado. Sí, me he enfadado. ¿Qué pasa? ¿Y la protección de datos? ¿Qué pasa? ¿Que nos la pasamos por el forro o qué? Pero usted no ha hecho radio nunca, ¿no? No, no. Usted no sabe cómo va. No, no, pero tengo una mala hostia. Ya, ya, ya. Me han cogido por eso. Pero es potencia sin control. Eh, eh, eh. Estamos con un afectado. ¿Qué? Pero, pero, pero llámeme por mi nombre. Cuéntelo, cuéntelo, cuéntelo. Pero llámeme por mi nombre. Que a mí me lo ha contado uno por si tú no me la hostia. Llámeme, llámeme. ¿Cómo se llama? Llámeme usted por mi nombre. Bueno, Berto. Díselo. Bueno. Díselo a la gente, díselo. Berto, Berto. Berto, me llamo Berto. Que me llamaron al teléfono a las 10 y 10 de la noche. Y yo a partir de las 10... Primer delito ya. A partir de las 10, cada cual tiene su hora. Para mí a partir de las 10 no se llama a las casas. No, me no. Tengo yo esa teoría. Me llama a las 10 y 10 de la noche. Yo llamo. ¿Qué ha pasado? Digo, ¿qué? Diga. Dice, no, bueno. Pues el rollo. Sí. ¿Qué compañía está usted? Porque nosotros le vamos a... Compañía de mi mujer, dirías que lo he dicho. Sí, le vamos a ofrecer una... Y yo le dije inmediatamente, no puede ser, no puede ser. Hombre, ¿cómo que no puede ser? Digo, ¿qué? No puede ser que llamen a partir de las 10 de la noche. ¿Por qué? Y dije, porque esto es una casa donde hay niños pequeños. Muy bien. Que no sé exactamente qué quiere decir. Ya, 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 ya. Estaban los tres despiertos. Sí, sí. Pero digo, ¿qué? ¿A qué niños pequeños se puede llamar? Pero él no sabe la edad. Bueno, bueno. Y él intenta. Bueno, bueno, pero la oferta es muy buena y tal. Digo, no, 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 no. No, no, no. No podemos valorar la oferta. Le dije, no podemos valorar la oferta porque ha llamado usted a una hora que no se puede llamar. Claro. Y dice, es que yo no lo decido esto. Digo, ¿cómo que no lo decido usted? Dice, no, es el algoritmo el que llama. Mi cago. Le dijo, es el algoritmo el que llama. Hay que empezar a educar al puto algoritmo. Ya. No se puede permitir que vaya el algoritmo con una mano en cada huevo. Sí, sí, sí. Haciendo lo que da la gana. Sí, sí, sí. El algoritmo tiene que aprender que a las 10 de la noche no se llama la gana. Claro, porque el algoritmo no tiene conocimiento. No tiene conocimiento. No tiene familia. Solo tiene hambre. Solo tiene hambre. Hambre de números. Ya. ¿Vale? Pues ya está. Hostias. ¿Y cómo acabó? No, dije, pues dígale al algoritmo. Yo de una forma un tanto pueril dije, dígale al algoritmo. No se puede decir nada al algoritmo. Bueno, bueno. Es una entelequia. Dígale al algoritmo. Digo, metan en la información del algoritmo. Y el hombre ya había desconectado. Claro, claro. Que no me puede llamar a las 10. Bueno, bueno, ya veremos. Dijo, ya veremos. En plan, a ver cómo se puede hacer. Es lo que en el subtexto estaba. Uf, usted no sabe lo que es el algoritmo. Madre mía. ¿Vale? Hasta aquí la sección. Bueno, muchas gracias. Queda hecha la denuncia. Me parece que el algoritmo se está chiflando. Está chiflando. Dice Sara desde Barreiro, Portugal. Mira este negocio, lo tocas tú. Barreiro, Portugal. Hola, Berto. Hola, André. Hola, André. Aquí en Portugal. Aquí en Portugal. Bueno, si quieres lo leo primero en castellano y luego lo... ¿Vale? Como tú quisieras. Vale. Como tú quisieras. Cuando conozco a alguien nuevo. Cuando yo conozco a alguien nuevo. Y se entera de que soy español. Y percebe que soy español. No, si es española ella. Ah, bueno. Vale, vale. Yo lo desde Portugal. Yo transmito ahora para toda la comunidad lusa. Siempre dicen lo mismo. Siempre dicen lo mismo. Siempre dicen las mismas cosas. No sé si lo hablas yo, pero lo hablas rápido. Falo bien. Falo bien. Falo muy bien. ¿Qué puedo responder cuando...? Bacalhau dorado, bacalhau brazo. Sí. Mucho bo. Hostia, la... Buenísimo. Uy, 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 uy. Oye los boñuelos de bacalhau. ¿Te gustan, no? Yo gusto muchísimo. Vale. ¿Quién puedo responder cuando me dicen esto? Gusto de las irvillas. Irvillas. ¿Sabes qué son irvillas? No. Guisantes. Vale, vale. Ahí lo llevas. Oye, tú, Guisantes, ¿qué le puede responder a esta mujer a esa frase hecha respecto a España? De España ni buen viento ni buen casamiento. Mira, yo no lo sé porque me he concentrado mucho en traducir y no me enteraba lo que he preguntado. Yo no puedo estar a todas. No puedo estar a traducir y a responder. No soy una máquina, no soy un algoritmo. Pero inventémonos algo para responder a un portugués en tono de broma. No queremos un enfrentamiento... España ni buen viento ni buen casamiento. Un conflicto internacional no lo queremos, ¿eh? Pues mira, España... De Portugal. Ni buen viento ni buen casamiento. De Portugal, o vienen tarde o vienen mal. Bueno, bien, ¿eh? O llega tarde o llega mal. ¿Y en portugués cómo sería? Ah, en portugués no. Ellos lo dicen en portugués. Sí, bueno, pero para que lo entiendan más rápido. De Portugal, o ven tarde o ven mal. Malamente. No ven. No te rima, ¿eh? No se puede. No se puede. Que le digan castellano, ¿no? Que le digan castellano. Venga, pues ya lo tienes, Sara. Venga, te lo regalamos. Adiós. Oye, por cierto... ¿Qué? No, no, que me mola la música. Por cierto... Ah, vale. Me he levantado hoy... Y me he levantado mal. ¿Por qué? Porque había soñado, había soñado. Y no me gustó el sueño. ¿Quieres contar esto como un soundtrack, no? Me va a cansar a mí y a los oyentes. Yo creo que sí. Que he soñado dos cosas... Sí. ...justo antes de despertarme y me he levantado con muy mal cuerpo. Muy mal cuerpo. ¿Sabes que yo también vivía algo parecido el otro día? ¿Sección onírica? O sección onírica, pero vamos, por un tubo. Pues venga. Sueños paralelos se llama. Sueños paralelos. Sí, eh. Vale. Parallel Dreams. Cuéntame el tuyo. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Parallel Dreams. El espacio de nadie sabe nada donde se come. He pensado poner un sonido como de que haya alguien que está durmiendo. No, no, yo no llego, eh. La sección donde se comparten sueños. Tiene apnea. Uy, tiene apnea, tiene apnea. Eso tiene que ir a esos centros de la apnea. Por cierto, esto no es tontería, eh. Vais, os pasáis una noche ahí que os monitorean. Sí. Y entonces te ven... ¿Se puede fumar ahí? ¿Dónde vas? No, no. ¿Me mientras duermes, no, coño? No, pero yo qué sé, pregunto. No, es un hospital. Ah, vale. La sección del sueño de Aman. Que sí, que sí, eh. Dream section. Dream section, sí. Y entonces te pueden... Monitorizar. Sí. Yo conozco gente que tiene que llevar una máscara para dormir, que parece Darth Vader. Sí, sí, sí. Pero que les cambia mucho la vida, ¿eh? Yo te digo que monitorizan mi sueño y cierran la clínica, ¿eh? Pero no monitorizar lo que sueñas, eso no se puede hacer. No, ya lo sé, ya, ya. Pero si te ahogas... Las fases, yo me ahogo, me despierto. No, que no es tontería, ¿eh? Que no descansas, luego. Bueno, cuéntame, cuéntame. ¿Toda la noche? Bueno. Primero he soñado que mi niño de 11 años fumaba. Que me quitaba cigarros. Había descubierto dónde tenía yo cigarros. Sí. Entonces se los escondía como atrás en la espalda y lo pillaba que fumaba. Y yo decía, hombre, hombre, cariño. Y yo le decía, súper sincero, mira, es un vicio tan feo. Yo, además, cuesta tanto acostumbrarte porque es que está malo. Y luego no te lo puedes quitar. Digo, que es que no tiene ningún sentido. ¿Sabes qué me contestaba? ¿Qué? Ah, pues a mí me gusta esta sala ICO. Esta sala ICO. Ya, tío. Un disgusto. Y cuando iba con ese disgusto en el sueño, se me encabalga otro sueño. Madre mía. Que es que me llama por teléfono. Como las plataformas, ¿no? Que pone... Sí. ¿Quieres seguir viendo el próximo capítulo? Sí, que te enlaza. Hostia. Te ha saltado la introducción, me imagino, ¿no? He saltado los créditos. Sí. Y el otro sueño, me llamaba por teléfono García Ferreras, el periodista de la Sexta. ¿El periodista? Sí. Periodismo. Y entonces me llamaba... Berto. Pero espera, espera, que ya verás. Yo estaba en la consulta de un doctor con mi mujer. Sí. Y estaba hablando con ella. Yo cogía el teléfono, pero no podía hablar para no interrumpirles. Entonces, ¿sabes lo típico que descuelgas, pero dices, un momentito, ahora hablo? Ahora te llamo. Y entonces oía a él que decía, Berto, Berto, Berto. Ahora no habla. Y empezaba. Ahora no habla. Ahora no habla. Ahora no quería hablar. Y entonces empezaba. Ahora, cuando quieren salir a la tele, sí te hablan. Cuando les pides tú, entonces no te hablan. Hay que tener unos huevos muy gordos. Y se empezaba a enfadar. Y yo pensaba, ahora ya no hablo, ahora ya voy a escuchar ya como somos en gorila. Claro. Empezó a insultar. Oye, oye. Estaba en directo en su programa. No lo sé. Sí, no, seguro. Siempre tiene programa. No, siempre tiene programa. Empezó a insultar. Solo para comer, cagar y dormir. Empezó a insultar. Estos tíos, no sé qué se creen, no sé qué, no sé cuánto. ¿Me pilló una mala hostia? Hostia, qué fuerte. Bueno, eh... Me he despertado que no estoy bien. Yo creo que Antonio Noria es un buen periodista, de raza, olfato, sabueso. Pues se enfada mucho por teléfono, si no le contestas. Ya, joder, si lo sé, cuando me llame, le cogeré el teléfono. Bueno. Para mi siguiente narración necesito terror. Para mi siguiente número. Claro, estamos dentro del onírico, pero es un poco terror. Adelante. Bueno. Sí, sí. Un poquito... Estaba yo en la cama. Es terror de sustos, no es psicológico, es terror de sustos. Pues mira, es de sustos. Estaba yo durmiendo, porque me fui a dormir antes. Le dije a mi mujer, yo me voy a dormir, que tengo sueño. Muy bien. Bueno, ahorro una escena doméstica que no tiene más. Vale. Y ella me dice, ¿otra vez? Digo, ¿cómo que otra vez? Bueno, fío, se ahorro la escena doméstica. Que cada día duermo, ¿no? Sí, sí. No, me dijo, pero si has hecho siesta... Lo tengo por contrato matrimonial. Cada día duermo. ¿Sabes qué me dice? Pero si has hecho siesta. Porque mi mujer cree que cuando haces siesta ya no duermes por la noche. Que te convalida también. Que te convalida. Digo, bueno, pero es igual, pero han pasado ocho horas ya de la siesta. Ya, ya, ya. No te enfades, no te enfades. No, joder. Guardas enfado para tu mujer. No, no. Y me voy a dormir. Y me dice, vale, vale, yo ya bajo. Fin. Me pongo en la camita, sueño. Duermo. De repente, tengo la sensación, pero muy real, de que un hombre se ha puesto en mi cama. ¿Un incubo? ¿Cómo? ¿Un incubo? No, un hombre. ¿Incubos y sucubos? Esto está la tradición. No me digas eso, que luego se me queda adentro y me vivo otra vez. Bueno, dilo, va. Sí, venga. No, no, no. Hay una tradición religiosa histórica. Habla de presencias, hay presencias nocturnas, como un demonio, llamado un incubo. Vale. Y es que se te pone encima, se te echa encima, se te echa la cama. No, tanto no sé si llegamos. ¿Te piden cigarro? No, no. Noto que haya un... Yo tengo la sensación de que hay alguien, pero no encima de la cocha o que te cogen los pies, esos terrores recurrentes. No, no. ¿Alguien a mi lado? Hostia. ¿Alguien a mi lado? Y no es Silvia, eh. Espérate. Y entonces yo digo, hostia, 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 hay alguien, hay alguien. Levanto la mano derecha para palpar. ¿Tocas pecho, tocas pecho? No, no. Toco cabeza y hay alguien. Hay alguien. Pero escúchame. Vamos. Ahora porque estamos aquí a gusto ya ha pasado todo. Pero en ese momento, trasládate a ese momento. Sí, sí. No, yo con tu mujer, no me voy a trasladar. No, 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 espérate. Yo tengo la sensación clara, la percepción de que hay un tío en mi cama al que le estoy tocando la cabeza y la nariz. Sí, sí. Porque voy bajando. Veo que no eres tú, porque... Claro. Porque no coincide con el mapa. Exacto. No tengo que escalar una montaña, sino que vamos un poco más a mano. Vale, cálmate ya. Sí, bueno, vale. Es verdad. Y toco, toco hombro, toco hombro, hostia. Entonces empieza un micropánico. Bueno, ni micro, ni hostias, pánico. ¿Qué hace un tío en mi cama? Sí, te has asustado. Hombre, claro. Estabas en el duermevela, ¿no? No, estaba, se ve que luego miré el reloj y eran las dos. Esto se conoce, ahora ya puedes quitar el pánico, se conoce que Silvia bajó a la cama y se metió en el dentro, claro. Pero si duerme contigo cada noche. Ya, ya lo sé. Pero una parte de mi cabeza no lo procesó. No lo había computado. Mandó una información de objeto extraño, objeto extraño. Y los guionistas de la cabeza... Llamarle a tu mujer objeto extraño. No, hombre, ser desconocido, ser desconocido. Entonces las neuronas empezaron a tramar una peli de terror. Hostia, tío, pero que me cague. Me desperté, ella ni se enteró. Y dije, ay, Silvia, nunca estuve tan contento de saber que era mi mujer. Bueno, ¿y cómo estás? ¿Mejor? Pues he dormido mal, claro. Pero haberlo contado te ha ayudado. No mucho, ¿eh? Ahora tendría que echar una siesta para compensar lo que no he dormido. Y luego otra vez mi mujer me dirá, ¿cómo tienes sueño si has echado siesta? Estoy en un bucle. Madre mía, una pesadilla lo que estás viviendo. Pesadilla en la cocina. Yo me tengo que marchar. Yo también. Estos señores también que a lo mejor igual quieren hacer algo durante el día o no. Se van a tomar vermuts por la ciudad o lo que sea. Sea como sea, muchas gracias por venir. Volveremos la semana que viene. ¿Vale? Gracias. Adiós. Acabas de escuchar Nadie sabe nada. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la Cadena SER y en la plataforma que prefieras. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 12 del mediodía. Cadena SER. La radio.